Vamos entonces a hacer el boceto, simplemente hacemos la caja, entonces una caja puede ser, por ejemplo, una zona frontal y una parte trasera, entonces un primer volumen y un segundo volumen, así. O sea, tenemos dos volúmenes, ¿no? Si os fijáis, un coche por regla general tiene dos o tres volúmenes, un volumen que podría ser este y otro y el tercero para el maletero, ¿no? Entonces, le hemos ido dando ya un poco de curvas para no tener que estar corrigiendo las líneas continuamente, ¿no? Entonces, imaginamos el contorno y ya imaginamos la caja donde va a entrar, ¿no? Fijaros también que en un automóvil, una vez que situemos ya los elementos básicos, ahora tendremos las dos ruedas y para que el coche sea eficaz, voy a dibujarlo con esto, por ejemplo, esta rueda. Pues fijaros que marco una vez, dos veces, dos y media, tres y ya marco aquí la siguiente rueda, también depende del tamaño que sea, ¿no? Eso quiere decir, dejando aquí, por ejemplo, la mitad de una rueda y aquí, por ejemplo, la mitad de otra rueda, con lo cual el coche podría llegar hasta aquí. De manera que ahora la puerta la voy a colocar ahí, prácticamente pegada a la rueda y esas son las dimensiones que se vienen utilizando para los autos, ¿no? O sea, la puerta, ahora empieza aquí el hueco para la rueda y lo mismo aquí. Y aquí el parachoque es normalmente a la altura o ligeramente por encima de la rueda, con lo cual ya tengo ahí las dimensiones de un automóvil, de un utilitario pequeño, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a trasladar aquí, cuanto más alejado sea este eje, pues más estable es. Y normalmente esto viene teniendo mayor inclinación por la suspensión, de manera que el coche está algo levantado por detrás, pero bueno, cosa que no pusimos aquí. Bueno, entonces aquí hacemos lo mismo, aquí como esto se curva, luego diremos por qué esto se curva aquí, ya podemos poner aquí en la esquina un cuadrilátero para la rueda. Fijaros que igual que en geometría, cuadramos y hacemos cuadriláteros para meter elipses, ¿no? Entonces tenemos otro cuadrilátero para la otra rueda. Bueno, ahora marcaremos la posición para el parabrisas. Fijaros que todas estas líneas deben seguir más o menos la misma curva, ¿vale? Si esto me sale torcido, pues más hacia aquí, más hacia aquí, más hacia aquí. Esto no es fácil, si hacerlo, entonces veo que la rueda ahora, por ejemplo, debería estar más hacia aquí, ¿no? Bueno, a ver ahora si cuadramos. Bueno, pues líneas esenciales, entonces ahora la rueda esta la bajamos más. Entonces, bueno, aunque suele ser una buena referencia el cuadrilátero de la rueda, una vez que empezamos a dibujar vemos que a veces hay que corregir su posición. Entonces bajamos esto para aquí y colocaremos la rueda, por ejemplo, aquí. Si las dos elipses son iguales, estamos en asolometría, ¿vale? Si esta tiene distintas centralidades, estamos en cónica, que es lo que estamos viendo ahora. Marcamos líneas para las partes del dibujo. Y ahora imaginamos esto que vendrá por aquí con igual curvatura, ¿no? Con lo cual bajar aquí un faro, aquí el otro. Esto podrá seguir la misma dirección. Bueno, tenemos que ver bien si esto siempre sigue en paralelo. El parabrisas se tiene que torcer y lo normal es que toda la carrocería vaya con esa curvatura, ¿no? Ya que debe ser también aerodinámico por los lados, ¿vale? Bueno, terminamos aquí la carrocería y hacemos aquí el hueco. Marcamos aquí el contorno para una rueda y lo mismo aquí para la otra. Bueno, pues no sé, yo creo que no es nada. Bueno. Luego tenemos aquí los retrovisores. Y ahora le ponemos aquí dos faros para que tengan más luz. Y aquí una entrada de aire para. Para el radiador, ¿no? Y aquí otra para. También. Para el radiador de acción. Bueno, fijaros que el contorno de estos cilindros debe seguir la dirección. Debe seguir la dirección de estas líneas. Bueno, vamos a darle aquí curva. Bueno, y ahora lo vamos a convertir en aerodinámico. Que alguien me diga lo que vamos a poner. Un alerón. Bueno, el alerón puede producir el efecto contrario. Puede gastar más gasolina. Y la aerodinámica tiene mejor penetración en el aire. Entonces, si le aumentamos aquí un saliente, ya lo hacemos mucho más aerodinámico. ¿Vale? Lo que se llama un deflector. Si le pongo entradas de aire para refrigerar, un motor muy refrigerado, que es más potente, pues no es aerodinámico. Al contrario. Aquí un deflector también es aerodinámico. Desvía el aire hacia la rueda. Lo mismo aquí, un spoiler, es aerodinámico. Cuanto más bajo, pues más aerodinámico el coche. Menos combustible gasta. Y más se agarra al suelo. Si le ponemos aquí unas canalizaciones, es todavía más aerodinámico. Aerodinámico, porque esto lo que hace es conducir el aire. Bueno, vamos. A ver, más detalles de aerodinámica. Esto que tenga más curvatura. Bueno, pues visto aquí, visto aquí en este, pues sería primero marcar esto, bajarlo. Sin olvidar que esto a veces sube cuestas. Pero un coche preparado para el rally debe tener esto lo más bajo posible. Vale. Lo segundo, para mayor estabilidad se aumentan los ejes. Entonces suele llevar esto más abultado. Lo habéis visto, ¿no? Suele tener entradas de aire para refrigerar los frenos, aquí. Y suele canalizar aquí el aire en distintas bandas, ¿no? Para tener más estabilidad. Eso lo descubrieron con los tiburones. Resulta que los tiburones eran uno de los peces más lisos. Esto lo estudia la biónica. Entonces si cogeis una aleta de un tiburón, cualquier parte de la piel del tiburón está lleno de pequeños salientes, así. Viéndolo de cerca. Entonces pensaban que esto no era aerodinámico porque es rugosa, por eso. De hecho, luego se hicieron trajes de baño de nadadores que han logrado ganar gracias a que han canalizado el agua en bandas, ¿no? Como pasa con las aletas de tiburón. Y si os fijáis en el Ferrari Testarosa, pues tiene estas canalizaciones, ¿no? Y eso es para conducir por distintas vías, todas en paralelo, las distintas bandas de aire. Mejorando pues todo el flujo del agua que se desplaza, ¿no? Y evitando turbulencias, ¿no? Bueno, pues es una de las cuestiones más utilizadas hoy en día en la aerodinámica de autos, ¿no? Luego que sea compacto, que no tenga entrantes insalientes, ¿no? Cuanto más compacto que sea una sola pieza, mejor. Luego lo que decíamos, esto desvía el aire. Entonces el aire que viene aquí, en el momento en que produce remolinos, ya no afecta a la carrocería. Entonces, si el coche por la parte trasera tiene este perfil, aparte de ese hueco habría que hacer esto abultado para desviar el aire. Y luego lo más importante, que el coche tenga un perfil de gota de agua. Porque la gota de agua, vendría de media gota de agua. La gota de agua es lo más aerodinámico que existe. Pero como es un coche, es la mitad, va por el suelo, entonces esto debe ser la mitad de la gota de agua. Así. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, todos los coches hoy en día tienen esto más bajo que esto. Para imitar la gota de agua. Yo le poníamos aquí también las canalizaciones. Hacíamos un faldón, ya que el coche debe ser una sola pieza, no debe dejar pasar aire por debajo. Hacemos aquí un deflector que conduzca el aire hacia ahí. Tapamos las ruedas lo más que podamos, nada de hacer entrantes, aunque necesitan los frenos refrigerados. Entonces necesitas abrir, o sea que esto debería estar abierto. Bueno, y podríamos seguir con muchas más cosas. Por ejemplo, habéis visto en camiones también, que en los laterales de los camiones, también ponen aquí, pues, algo como esto así. Esto es una novedad. Esto antes los camiones no lo tenían, ¿no? Bueno, pues, es exactamente para lo mismo que esto, para canalizar el aire. Bueno, recordad que la mitad del esfuerzo que hace el auto frente al aire ya va a ser por aerodinámica. La otra mitad es de los neumáticos, del rozamiento con los neumáticos. Entonces la aerodinámica es fundamental. Quita ruido, ahorra gasolina al 50%. Es lo que se llama la caída negativa. Sí, para darle estabilidad en una curva. Bueno, pero muchos coches tienen algo de caída negativa. Tú fíjate que en una curva el coche se te puede ir hacia un lado, ¿no? Entonces si tú tienes el neumático hacia afuera, es menos probable que vuelque, ¿no? Entonces, sobre todo, y se ve más en las ruedas de atrás, pues los coches suelen tener un poco de caída negativa. O sea que las ruedas, y los de rally la tienen muy torcida, para evitar que se vayan en una curva. Y hay otros, como la Mercedes, que aparte de girar la rueda delantera sobre sí misma, también gira lateralmente, para tener mejor entrada en las curvas. Pero bueno, esto es una cosa que se ve en los coches de rally mucho, ¿no? Bueno, y luego habría que poner entradas de aire también para los frenos, por los parachoques, ya que hay que refrigerar unos frenos de un coche potente que tienes que utilizarlo continuamente. Y lo mismo, las entradas de aire para el radiador, tanto aquí como, por ejemplo, aquí, etcétera, etcétera. Y luego hay otras que vienen aquí, que suelen ser salidas de aire, ¿no? Aquí. Que esto sería lo contrario. Bueno, también estos deflectores pueden ir aquí encima. Y se pueden seguir haciendo más cosas. Se puede también abrir aquí para hacer una nueva canalización de aire. Y en esto poner un deflector también, poner aquí un canalizador en el deflector, etcétera, etcétera. Bueno, lo más difícil de esto, hacer las circunferencias bien de las elipses, ¿no? Y que estén... Entonces, esto habría que cuadrar muy bien las elipses, porque esto no es nada fácil de hacer. Y luego pensar que este contorno de los cilindros debe ser tal que debe seguir la misma dirección que estos puntos. Y luego habría que marcar aquí por donde pasan los detalles para las luces. Y marcar aquí los intermitentes también. Bueno, para saber si tiene fallos de perspectiva, a veces ver las ruedas bajo otra perspectiva. Por ejemplo, esta parece más grande. Estando más lejos debería ser más pequeña. Deberíamos entonces poner esta algo más pequeña. Las ruedas de estos coches suelen ser también más pequeñas, ¿no? Y suelen ser anchas, lo cual es poco aerodinámico, pero se agarra mejor. Y deben ser lisos si va sobre seco, en contra de lo que se cree. Los neumáticos que tienen dibujo se agarran menos. Y las especificaciones de los neumáticos, bueno, ya no voy a entrar en más cosas, porque si no... Bueno, pues esta sería en síntesis. Entonces, bueno, ir haciendo cajas como en todo. Y una vez que tenemos las cajas, es solo... Una vez que tenemos las cajas, por ejemplo, por la parte de atrás tenemos estas cajas. Y ahora viene por aquí detrás, así. Entonces, esta sería la clave de cualquier dibujo. No de un coche, sino de cualquier cosa. O sea, hacemos cajas y dentro de las cajas empezamos ya a meter detalles. Si no hacemos cajas es muy difícil que el dibujo salga bien. Yo digo, esto lo hacéis con personas, lo hacéis con casas, con trenes, con barcos, con todo. Con personas igual. Hacéis la caja del torso, de las caderas, de los muslos, las rodillas, las piernas, los pies... Y manteniendo las dimensiones. O sea que en la persona es fundamental saber que el punto medio está en el pubis. Que luego la mano va a llegar a esta altura del muslo. Que luego el pie va a ser un sexto de la altura total. Que esto va a ser un cuarto. Que un cuarto queda aquí a la altura del pecho. Que luego el otro cuarto queda a la altura de la base de la rodilla, etc. Entonces, igual que controlamos las proporciones para dibujar la figura. Pues para el auto debemos saber lo de las ruedas. Saber estas dimensiones que deben ser reducidas al máximo. Saber que la puerta engancha aquí donde termina la rueda. Y que luego el habitáculo debe tener la forma que decíamos, la forma de semigota de agua. Por lo menos hoy en día. Y eso sí, cortada. Lo más vertical posible. Que es un descubrimiento de un tal K. Que descubrió que esto si lo cortas en vertical. El aire que viene por aquí no tropieza con la carrocería. Por eso los coches antiguos que tenían esta forma. O incluso los que tienen tres volúmenes. Suelen tener muy mala aerodinámica. Porque el aire este siempre va a chocar aquí. Entonces el coche que es aerodinámico por excelencia es lo más vertical posible aquí detrás. Había el coche este, como se llamaba, el Lancia... Lancia... Bueno, uno que era muy pequeñito. Lancia K sería, no, ese es el Ford K. Lancia Delta, no, Lancia... Bueno. Bueno, pues es un coche que cortado era el más aerodinámico de los años 80, 90. Y era porque estaba cortado en vertical. El Lancia I10 se llamaba, I10. Bueno, pues el aire que venía por aquí... Aparte de ello tenía una forma también de semigota de agua. El aire que venía por aquí no afectaba a la carrocería. No, 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 no. Gracias.